Y ya está, también es carácter. Callada, aguardo tu llamada, espero ser la tuya gana. Callada, me abrazo fuerte a la almohada, mi río de su perfume, huele a nuestras noches de amor. Callada, aguardo tu llamada, aguardo tu llamada, aguardo tu llamada, aguardo tu llamada. Callada, aguardo tu llamada, aguardo tu llamada, aguita, aguardo tu llamada. No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo, y a pesar de todos Te sigo queriendo Por tu sencillez, por mi niñez, por mi alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darán la espalda Cargados Más unidos que nunca Más que nunca libres Apretándote la mente Cualquier cosa que la gente Dígate los aplastos Y a pesar de todo, y a pesar de todos Te sigo queriendo Por tu sencillez, por mi niñez, por mi alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darán la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todos Te sigo queriendo Por tu sencillez, por mi niñez, por mi alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darán la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero O si te quiero O yo te quiero Me te quiero